Este espacio surge por la necesidad de contar con otra alternativa de comunicación y acceso a la información de los estudiantes con discapacidad auditiva. En este centro educativo se reemplazan los estímulos auditivos por estímulos visuales, logrando que los alumnos infieran en el conocimiento para el aprendizaje del castellano como segunda lengua. Más de 80 con sus papás, con sus familias, con profesores que han tenido la capacidad de formarse en diferentes lugares y lo que estamos haciendo es que estos niños se puedan incluir, no solamente al sistema educativo, sino que puedan incluirse a la sociedad. Según el secretario de Educación de Medellín, estos procesos de lectoescritura ayudarán a transformar la vida de los estudiantes con discapacidad auditiva. Aspirar, por ejemplo, a una educación técnica, tecnológica y superior, porque tienen la capacidad ya de entender la lengua castellana, no se van a quedar simplemente con el lenguaje de señas y de esta forma se van a poder relacionar, no solamente con otros niños, sino también con otras personas. Son más de 80 estudiantes de la institución educativa Francisco Luis Hernández que están siendo incluidos en el sistema escolar mediante estrategias didácticas y pedagógicas.